¿Por qué estamos hoy aquí haciéndote esta entrevista? Bueno, últimamente la Copa de Ibiza 16, que es el Mundial por Naciones y ha conseguido hace poco el Orange Ball, que es como el campeonato del mundo oficioso y bueno, también lo conseguí ganar tanto en individual como en doble. ¿Qué más otros títulos has conseguido durante tu corta carrera en este caso? Bueno, desde chico, muchos campeonatos de Andalucía, también conseguí algunos campeonatos de España y te puedo decir torneos por ahí también importantes sueltos, pero ahora lo más importante que ganas este año, esos dos que te he dicho, el campeonato de España por equipo Cadete con el Club Nazaret, ITF Sub-18 y alguno más que no me acordaré. ¿De dónde surge tu pasión por el tenis en este caso? Yo creo que desde chico estaba en mi casa, tenía un sótano grande y me puso a darle a la pelotita ahí, mi madre me vio y le dije a mamá, a mí me gusta darle a la pelotita. Y me dijo, va, inténtalo, como allí en el club en verano se hace un stay de verano, me dijo, métete en el stay, inténtalo y a ver cómo se te da. Y total, pues aquí estoy. ¿Nunca te has planteado cambiarlo por el fútbol? De chico puede ser, pero ahora ya no. De chico sí que a lo mejor dudaba, no me gustaba, lloriqueaba, todas esas cosas, pero planteármelo, planteármelo ahora mismo en la vida. Como jerezano y en este caso como jerezista que tenemos con esa bufanda al cuello, ¿qué sientes, no, llevando el nombre de Jerez de la Frontera habiendo conseguido esos títulos? Pues un orgullo para mí tener como representa esta pedazo de ciudad, llevarlo por el mundo y que ojalá siga así. ¿Qué mensaje le lanzas a la ciudad de Jerez de la Frontera y en este caso a la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club para este próximo año? Que feliz año nuevo, que tengáis una magnífica temporada y ojalá podréis lograr los objetivos cumplidos. ¿Qué mensaje le lanzas a la ciudadanía jerezana y en este caso a la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club para el próximo año? Que tengáis una feliz Navidad, un pedazo de año nuevo y ojalá podréis cumplir todos los objetivos.